¡Listo! ¡Es el tamaño correcto! ¡Uy! ¡Tengo hambre! Me comeré mi otra galleta. ¡Qué extraño! ¿Ha visto mi galleta, señor Ellis? No, Bob. ¡Desapareció! ¿Sabes, Bob? Muchas galletas desaparecen últimamente. Oh, bueno. Llamaré a Wendy para que instalemos la viga. ¿Puedes venir a la cabaña del señor Ellis, Wendy? Gracias. Ay, en verdad no sé lo que le está pasando hoy a Pilcher.